Los amantes se van El mismo lugar, que importa el lugar mientras vivan tan cerca Los amantes se marchan porque nadie perdona Que se quieren así, se adoran así como ellos se adoran Cada día comienzan un nuevo idilio Cada día terminan un gran amor Juntos van porque quieren mañana y tarde No hay cadenas que obliguen a los amantes Cada día comienzan un nuevo idilio Cada día terminan un gran amor Muy juntos van porque quieren mañana y tarde No hay cadenas que obliguen a los amantes Los amantes se van, contentos se van a un rincón de la tierra Da lo mismo el lugar, que importa el lugar mientras vivan tan cerca Los amantes nos juran un amor para siempre Que el amor es amor y no obligación como piensa la gente Cada día comienzan un nuevo idilio Cada día terminan un gran amor Muy juntos van porque quieren mañana y tarde Muy juntos van porque quieren mañana y tarde Mañana y tarde No hay cadenas que obliguen a los amantes Solo les une el amor Solo les une el amor Que el amor Gracias.